Cinco años de tinieblas y de mares, la ciudad iluminado regresando en carnavales. Nananá, 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 nananá. Con tus casas de colores, con tu olor a libertad, por la playa a las canteras, hay de todas las maneras, en ti me quiero quedar. Soy un Dios que ha pecado, soy capaz de todo mal Soy capaz de hacerme ateo, por beber de tu veneno, ay mi linda capitán Abre ya desde la isleta tu puerta, y deja que entren por ella los mares No quiero correr al cielo de vuelta, quiero ver tus carnavales Punde el fuego de febrero en tu sangre, multiplica por diez mil tus amores Quema el viento que te trae soledades, y susurra tus pasiones Desenreda el nudo de tu garganta, y bendice con aplauso Cinco años con el alma, de billones en diablas Cuando llega febrero, cuando el frío se va Soy el puente, un canto muriero, por toda la ciudad No te calles, sal a la calle, carnavales los más especiales Venga y vuela, trae a tu abuela, feliz para empezar Levantando las manos, moviendo la cintura, llegando bien abajo Esto es una locura, a estos carnavales, la gente dando palmas, bailando como saben Un año más, es carnavales, ¡ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!